Manola, ¿y usted no te preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos toda la goma. De todas las gomas, vehículos de todas las que se producen. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la boca. Caballero, aquí tiene su camión lleno de goma. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su parte, yo quiero goma. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Miren, tenemos muchas informaciones. Vamos a hablar de Bolivistas, señores. Pero, ¿cómo es posible? Bolivistas, señores, ahora con un canal de YouTube. También vamos a presentarles los videos de Honguito Gua, señores Discutiendo con un policía y posteriormente ya detenido en una cárcel Ustedes saben que yo le he estado dando seguimiento al problema este Que ha tenido mi compadre Chanel con Lumi Lizardo Y yo, vamos a llamar a Chanel, señores Vamos a llamar a Chanel antes de hablarle de Bolivita Y antes de hablarle y enseñarle los videos de Honguito Gua Déjame llamar al compadre Chanel para que nos cuente ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con Lumi Lizardo? Vamos a ver si el compadre Chanel nos contesta, ¿verdad? Y nosotros hablamos de lo que está pasando con Lumi Lizardo Y el compadre Chanel, le guisamos ¡Hola, buenas! ¡Compas! ¡Hola, compas! ¡Hey, mi compa! ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Estamos aquí, compadre, preparándonos para la faena Como debe ser, como debe ser Compa, usted sabe que usted ha dado mucho de qué hablar en estos días Usted ha sido noticia con todas las entrevistas que ha dado Y ha sido bien controversial usted No, yo no, compa Lo que pasa es que hay gente que no asimila la trayectoria de uno La gente cree que uno empezó ayer Entonces la gente no sabe lo que uno ha hecho Y la gente, de una vez le entra a uno sin saber Yo tengo mi vida entera en esta vaina Y usted lo sabe Mi vida entera A mí me consta En Capicúbal entraron duro Pero lo que más me molesta, compa Es cuando yo veo a otras personas Opinando sobre usted No es porque usted sea mi compadre Yo defenderlo Es que no tienen la información correcta Por ejemplo, vi a Lumi Lizardo ¿Verdad? Vi a Lumi en el programa de Wilson Sí Pero Lumi dice Que el programa, ni tú te lo crees Era Dica en Santiago O sea, hablan sin conocer Desubicar Desubicar totalmente Desubicar totalmente ¿Cómo lo ha sido su carrera? Sí, sí, sí Ella Yo desafío a Lumi Que vaya conmigo a una entrevista Y que me diga en mi cara Que ese personaje que ella hace Que ella se lo inventó Que no diga Que ese personaje sale De la presentadora Que teníamos nosotros Ni tú te lo crees Usted trabajó allá Usted sabe Usted sabe De dónde sale ese personaje Y la frase Sí Y la frase Esto me lo paga mi marido Es de Lizzy Que se la cuesta Señores Por ejemplo Philly Samuel Mata Philly dice Que ese programa Era Dica de Alduay No, tampoco Ellos lo están confundiendo Con el de Yadira La exclusiva Recuerda Recuerda que también estaba En Spall Vision Pero hay un desubique Con el de Yadira Exacto Pero hay un desubique Porque nadie tiene La información correcta Y eso sí me da pena En este medio Porque usted tiene algo bueno Y yo lo voy a defender Porque yo le he dado Su cajetazo Que usted dice La cosa de frente Como son Pero usted tiene La verdad en la mano Esta gente Están inventando Y dando palos a ciegas Lamentablemente Sí, sí Y compa Antes que se me pase Usted dijo ahí En algo que vi suyo De que yo hablé mentira Con lo de Francisca En la entrevista mía Yo digo Cómo ella entró A Super Canal Que ella fue a llevarle Una ropa a Víctor Pinales Yo dije Que ella empezó allá En el proyecto de Víctor Pinales Que ella fue Usted recuerda Que estaba con nosotros A llevar una ropa Y ahí Víctor la aprobó La metimos Haciendo una mexicana Lo hizo muy bien Yo dije Su primer suerdo Y su carrera Empezó a Su carrera arrancó Cuando ella entra Al bonche de la noche Con Melaza conmigo Me la llevo En el bonche A Telemicro Porque soy yo Que la llevo No es Víctor Pinales Pero ella cobraba Ya ella cobraba Con Víctor Recuerda que Cobraba 3 mil pesos Ella cobraba 3 mil pesos Con Víctor Usted lo sabe Que era así O sea Usted no le consiguió El primer sueldo Compa Vamos a estar claro No No compadre Ya no cobraba Con Víctor Sí Compa Compa 3 mil pesos A mí me pagaban 6 A mí me pagaban 6 Creo que a usted Le daban 10 Era así Yo recuerdo Compa Vamos a estar claro Compa María No No Francisca No No Francisca no llegó A cobrar con Víctor Llévese de mil Compa 3 mil Víctor está guapo Con usted Víctor está guapo Con usted Con esa entrevista Llámelo Víctor Pinales Sí Sí Víctor Víctor Pinales Lo que debe de agradecer Víctor Pinales Lo que debe de agradecer Mi amigo Que lo hice Buscarse un viaje De cuarto En el canal Compa Eso es lo que él tiene que hacer Compa Entonces Termíneme con Lumi Déjame a Víctor Tranquilo Termíneme con Lumi Lumi Compadre Mire Freddy Veragoy Compa Descanse Nos invitó A Lizy A mí A su A su programa Nos invitó también A una charla Que dio en el Teatro Nacional Ahí está Jochi Santos Que Pueden llamarlo Que nos invitó A votando el golpe Pegado Cuando él estaba pegado A votando el golpe Nos invitó allá Fuimos Lizy y yo Ahí está Ahí está Eduardo ¿Cómo se llama? El que era manager De 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 Fernandito No Sí Eduardo 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 Rodríguez Eduardo Rodríguez Eduardo Rodríguez Está ahí también Que fue allá Lo pusimos como productor Tremese Con nosotros Ahí está Aquiles Que era el productor De De Sábado de Corporán Que en paz descanse también Fue allá Y nos produjo dos meses O sea Nosotros Nosotros tuvimos una pegada En un canal Que no se veía Yo recuerdo Que eso fue fuera de El programa Los dos programas Que más se han visto En ese canal Fue Ese de Lizy Número uno Y nosotros Con más para adelante Vive gente Vamos a estar claro Con más para adelante Vive gente Sí Sí Entonces Veo a Samuel Mata Que dice Ah pero Chanel Chanel quiere Él es el creador De todo Yo no tengo la culpa De que él se haya dedicado A hacer maldad En su vida Yo me he dedicado A hacer bien Compa No usted lo sabe No usted lo sabe No sea mi hipócrita Usted es claro Igual que yo Samuel Mata Se ha dedicado A hacer maldad En su vida Tiene su corazón Lleno de odio Y se le nota En la cara Compa Compadre Samuel Mata Tiene su corazón Sucio Y usted lo sabe Ay 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 Compa 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 Bájale No por No bájale No porque Él me comió Él me comió En Capicúa Ay 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 No déle Él me comió En Capicúa A mí No el enanito El enanito Tiene la boca floja Es verdad Tiene la boca floja Vamos a estar claro Entonces Philly Rodríguez Lo veo que dice De que Ese programa Era de Aldo Y a mí me invitaron Una vez No hablen Sin tener información Ese programa Era mío La creación De ese programa El nombre El nombre Ni tú te lo crees La producción Completa Era mía Lizy y yo Éramos socios Lizy y yo Éramos socios Ella era Ella era la del dinero Vamos a hablar claro Ella era Ella y yo Éramos socios Pero ese proyecto Lo armé yo Yo fui productor Yo fui creador Yo fui el forjador Yo lo sé A mí me consta Yo recuerdo Que incluso Una tarima Nos montó Para una actividad Pero yo no he visto Un tipo más disparatoso Y más loco viejo Que Philly No es una loca Es una loca Es una loca Compas Es una loca Compas Gracias Mire Tenemos que apoyar A Bolivita Que ya arrancó Muy bueno El contenido Hay que apoyar a Bolivita Y también Los suscriptores Suyos Que Usted sabe que yo estoy Con Adoni Pero en Adoni Uno no tiene El tiempo Que necesita Para desarrollar Un tema Vamos a estar claros Vamos a estar claros Diga la verdad Adoni está mal Y cada quien está poniendo Su plataforma aparte Diga la verdad No Aquí la verdad hay que decirla Esto es para decir la verdad No Compadre Adoni paga por adelantado Es más El único Mire Mire Le voy a decir la verdad Sí Yo tengo Yo tengo un mes y pico Allá Y he cobrado tres meses Ya Para que usted tenga una idea ¿Cómo? La cuenta De Adoni Tan sólida Ya no la han batado O sea Que el que cree No la han batado Y de su detalle Del canal suyo Que es lo que tenemos que hacer Los suscriptores De este canal Y de otro Bueno Que vayan a mi canal Hasta ahora Se llama Chanel Comedia Pero se le está haciendo Unos arreglos Y se va a llamar Las cosas como son Con Chanel Leguizamón Arrancamos hoy Póngale callando boca Con Chanel Leguizamón Callando boca Arrancamos hoy Me gusta ese nombre yo Sí Dele callando boca Con Chanel Leguizamón Ay mamacita Sí Y así compadre Comercial Comercial Arrancamos hoy Y ya El primer contenido Sale en la noche La gente que me siga Que ahí yo Ahí yo voy Ahí no van a ver El humorista Ahí van a ver A Chanel Leguizamón Desarrollando temas Hablando de la actualidad De política De todo Porque eso es lo que está Y eso es lo que vamos a hacer ahora Con la verdad Con la verdad Sin inventar El día que me invente una noticia Me retiro de esta vaina Cuando yo diga algo Es porque es verdad Samuel Mata Fili Ubíquense Que yo no invento cosas Ey 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 Adiós compa Gracias compa Compa lo quiero Lo quiero Compa Un abrazo Vámonos pa' Chanel Comedia Vámonos pa' Chanel Comedia Vámonos Un abrazo Gracias compa Gracias Gracias Ayer suscríbanse Manola ¿Y usted no está preocupado? Estoy preocupado Mano Tengo que comprar gomas de camión Rápido Ah pero yo coloco un lugar Que las gomas son buenas Baratas Y nuevas ¿Y dónde es eso? Oh En Álvarez Goma Pues vamos pa' allá Pues vamos pa' allá Vamos Aquí tenemos todas las gomas de camión Para camiones Grandes Medianos Pequeños Tenemos precios especiales Para todo Lo que quieran En Álvarez Goma Tenemos todas las gomas De todas las gomas Vehículos Todas las que se utiliza Loco Esa es la mujer mediana Que también está por la goma Caballero Aquí tiene su camión Lleno de gomas Pero Manola ¿Y qué tú vas a hacer Con un camión lleno de gomas? Ay si se acaba de pensar Ay yo tengo goma Por su par Yo quiero goma Chau 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 Chau